Saludos a todos y bienvenidos al infierno, muajajajajaja. Bienvenidos a esta segunda celebración de Halloween del canal. Y ahora se viene algo muy, muy especial y terrorífico para todos ustedes. ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! Lo siento, Teo, pero esto cae en mi jurisdicción, por lo que me vi obligado a intervenir tu señal. Por lo tanto, bienvenidos a este especial de la historia detrás del límite, un programa traído para ustedes por nuestra experiencia TEA, donde hablamos de los orígenes de los dioses, los mitos, su historia y evolución. Yo soy Gerardo Terán, a su servicio y al del conocimiento. Y este, mis amigos, es el origen de Halloween. Una terrible tradición extranjera basada en rituales celtas antiguos. El cumpleaños del diablo. La adoración al dios de la muerte, Samaín. La noche que utilizan los satanistas para sacrificar niños y gatos negros. ¿O no? Porque esta festividad celta está bastante descafeinada de su intención original y fueron los cristianos e intereses comerciales los que derivaron en el Halloween actual. Pero, ¿cómo esta festividad llegó hasta nuestros días? Pues bien, efectivamente, sus raíces tienen un origen muy antiguo que se remonta al calendario de las tribus celtas. Este calendario dividía el año en una mitad luminosa y otra mitad oscura. Y el momento en que se realizaba esta división era aproximadamente entre el 1 y 7 de noviembre en nuestro calendario. Esta celebración tiene el nombre de Samaín en español, Samhain en inglés y Sawén en gaélico. El Samaín era la festividad más importante de Europa ya que su celebración significaba el final de la cosecha y era considerado una especie de año nuevo donde comenzaba la estación oscura. La cosecha marcaba la diferencia entre la vida y la muerte ya que si se perdían por alguna razón los cultivos, la gente simplemente moría de hambre, por lo que la muerte siempre estaba cerca. Y es en este momento del año donde todo se hace tenebroso. El no saber si la cosecha será un éxito, las noches que se vuelven más largas, las dudas sobre si la comida será suficiente para todo el invierno, la llegada del frío y la oscuridad, era interpretado por los celtas como el momento en que la delgada línea entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus simplemente se desvanecía, por lo que no solamente los muertos, sino seres de otras realidades podían vagar por nuestra realidad, así como los vivos podían perderse sin querer en los otros mundos, por lo que existen varias historias de seres muertos o fantásticos que aparecieron entre los vivos y de vivos que se perdieron en el mundo de los muertos. Se creía que al caer la noche, los espíritus de los muertos volvían a sus casas para visitar a los familiares que quedaran. Aprovechando la visita, buscaban alimento y calor, por lo que se solían dejar ofrendas y el fuego no se apagaba, e incluso se realizaban grandes hogueras. Igualmente, las personas se disfrazaban de animales y monstruos para asustar a los seres malignos que pudieran atormentarlos ese día. No se sabe muy bien el por qué, pero en ocasiones se realizaban sacrificios humanos y de animales en esta época, posiblemente como un modo de apaciguar o agradar al dios Araún, el dios que gobernaba el inframundo celta y del que su reino era el más afectado cuando caía el velo entre el mundo de los vivos y los muertos. Pero la realidad es que sabemos muy poco sobre la celebración de Samaín, ya que no existen escritos acerca de esta. Todo se transmitía oralmente de generación en generación. Lo que sí sabemos es que, aunque no les gusta admitirlo, estas tradiciones fueron preservadas principalmente por los cristianos. En un curioso e inesperado giro de la historia, cuando el cristianismo comenzó a extenderse, adoptó y readaptó las costumbres paganas en vez de intentar acabar con ellas, lo que facilitaba la conversión de los paganos. Una fiesta clave que recibió el maquillaje cristiano fue la fiesta romana llamada Lemuria, que terminaba el 13 de mayo. En él, los celebrantes aplacaban a la muerte. Los fantasmas de los muertos volvían para perseguir a la gente, por lo que los romanos echaban leche sobre las tumbas o les ofrecían pastelitos. Pero en el siglo VI, la iglesia adoptó Lemuria, convirtiéndolo en el Día de Todos los Santos, el día en honor de los muertos más sagrado de la cristiandad. Esta versión cristianizada tuvo tanto éxito que más adelante decidieron trasladar el Día de Todos los Santos al 1 de noviembre para quitar toda la fuerza al Samayín que celebraban los pueblos de Europa. Como el Samayín se celebraba el 31 de octubre, la gente comenzó a llamar a esa fecha la Víspera del Día de Todos los Santos. Una posible explicación del nombre de Halloween es que en las lenguas germánicas la Víspera de Todos los Santos se tradujo como All Hallows Evening y el término se fue acortando hasta llegar al nombre Halloween. Y sí, Halloween es actualmente un día de observación en el cristianismo católico, ya que es la Víspera del All Hallows Day. Luego, posiblemente para jugar sobre seguro, la iglesia añadió otra fiesta, esta vez no sólo en honor de los santos, sino de todos los cristianos que se celebra el día 2 de noviembre y se conoce como el Día de los Fieles Difuntos. Al hacer esto, la iglesia equiparó lo sobrenatural de los difuntos del Samayín con sus propias creencias de lo sobrenatural. La iglesia también ayudó a establecer la tradición de truco o trato. Todo comenzó durante la Edad Media en el Día de los Difuntos cuando los sacerdotes dijeron a los fieles que rezaran por las almas atrapadas entre el cielo y el infierno en un mundo de tinieblas llamando purgatorio. Según la iglesia, si se ofrecían oraciones suficientes, las almas podían salir volando del purgatorio hacia el cielo. Esto condujo a una costumbre medieval que guarda relación con el truco o trato, donde los niños iban de casa en casa pidiendo pastelitos de almas, unos bollos especiados y rellenos de pasas. A cambio, los niños ofrecían oraciones por las almas atrapadas en el purgatorio. Por supuesto, todo lo anterior solo aplica para Europa. Pero, ¿cómo llegó esta festividad hasta América? Bueno, esto ocurrió durante la gran hambruna de la patata en Irlanda, que empezó en 1845. Los ingleses, quienes eran los gobernantes de la isla, se negaron a ayudar a los irlandeses debido a que en esa época se consideraba un insulto intervenir con las fuerzas del mercado. Además, que los ingleses protestantes no veían con buenos ojos a los irlandeses católicos, lo que provocó una gigantesca tragedia humanitaria. Los irlandeses no tenían más opción que morir o emigrar, y Estados Unidos era el sitio ideal para hacerlo. Y al hacer esto, se llevaron sus costumbres católicas, incluyendo sus leyendas, como la de Jack O'Lantern, que es como actualmente conocemos a las calabazas talladas con luces en su interior. Jack era un hombre ruin y borracho, que, sin embargo, engañó al diablo varias veces para que éste no tomara su alma. Pero cuando Jack murió, en el cielo no lo aceptaron, y en su búsqueda de descanso fue a pedirle al diablo que lo aceptara. Pero éste, como castigo por haberlo engañado, lo condenó a vagar por la tierra, y para ahuyentarlo, le tiró varias brasas incandescentes. Jack tomó las brasas y las puso dentro de un nabo, convirtiéndolo en un farol que alumbraba su camino. Pero cuando los irlandeses llegaron a Estados Unidos, descubrieron que los nabos eran algo escasos, mientras que las calabazas eran muchas y de fácil acceso, por lo que fue más fácil hacer el cambio a las calabazas para preservar sus tradiciones. Algo muy importante para ellos, ya que, según la misma leyenda, la linterna de Jack asusta al diablo, ya que lo engañó varias veces. A los niños de Estados Unidos les encantó las bromas que podían hacerse con una calabaza con forma terrorífica. Podían agarrar la calabaza, poner un palo por debajo y colocarla delante de una ventana para asustar a las buenas personas que vivían en el lugar. Rápidamente, los Jack o Lanterns se convirtieron en la cara de Halloween, y a inicios del siglo XX pasó de una celebración cristiana para honrar a los muertos y espantar al diablo a una celebración infantil bulliciosa y marcada por las peticiones y bromas. Fue durante este momento que los artistas de la época unieron todos los elementos espeluznantes de Halloween. Comenzaron a dibujar esqueletos, arañas, calabazas, brujas, demonios y fantasmas. Pero para este momento todavía no es el Halloween que conocemos. Durante los años de 1920 y 1930, que fueron los años de la Gran Depresión, y posiblemente como una válvula de escape entre los problemas que sucedían, los jóvenes realizaban bromas terribles y destructivas en Halloween. Existen reportes de niños que podían jabón en los carriles de los tranvías para que se descarrilaran y la gente resultara en vida. Quitaban los peldaños de la entrada de las casas, de modo que cuando la gente salía, si no veía que no había escalón, se hacía daño. Desmontaban carromatos y los volvían a ensamblar en los techos de las casas. Abrían los corrales de las granjas para que los animales pudieran escapar. Esta última broma era tan popular en algunos sitios que la noche de Halloween se comenzó a llamar Noche de la Puerta, Noche Traviesa e incluso Noche Infernal. La respuesta de las autoridades para frenar todo esto fue organizar todo tipo de actividades para entretener a los jóvenes. Fiestas por la ciudad, concursos de disfraces, todo tipo de juegos y todo tipo de ocurrencias. La empresa de artículos para fiesta Denison y Wiesel ayudaron en los esfuerzos cívicos publicando una guía de Halloween llamada Libros de Duendes donde indicaban formas para transformar Halloween de una noche de travesuras en una noche de fiesta y fue precisamente Denison y Wiesel una de las primeras en darse cuenta de que se podía ganar mucho dinero con Halloween. Comenzaron a poner a la venta material de Halloween en tiendas de todo Estados Unidos. Comenzaron a fabricar disfraces exclusivamente para Halloween ya que en ese momento nadie lo hacía. Generalmente los disfraces que se hacían eran disfraces caseros, se agarraban chaquetas viejas o paños viejos y se creaba un disfraz. Pero los disfraces que ahora habían eran llamativos y solían ser mucho mejores de los que se podían hacer en la casa. Todos estos esfuerzos para calmar Halloween funcionaron hasta cierto punto, pero lo que de verdad se necesitaba era una tradición completamente nueva y no tardaría en aparecer. Pero realmente eso no sería más que una pequeña variación de una vieja costumbre de Halloween. Truco o trato, la frase que derrama ríos de dulces, chocolates y caramelos. Y aunque sea una costumbre de varios siglos de antigüedad, la frase específicamente tiene menos de 100 años. Curiosamente, la frase tiene mucho que ver con las noches destructivas de Halloween. Las personas tuvieron la brillante idea de comprar a los jóvenes destructores con delicias hechas en casa como palomitas de maíz y manzanas de caramelo. En 1939 la costumbre y la frase aparecieron escritas en la prensa y se hablaba del éxito que había tenido esta frase para detener los destrozos. Con la nueva costumbre llegaron otras delicias no tan caseras como las bolas de dulces y los niños empezaron a recibir todo tipo de golosinas. Y fue así como este Halloween descafeinado llegó a Hollywood y se metió en cada aspecto de la cultura pop y de esta manera llegó a Latinoamérica. Porque seamos sinceros ¿a quién en Latinoamérica no le gusta una buena fiesta? Y más donde los niños son felices pidiendo dulces y compartiendo con amigos. Aunque Halloween todavía es realmente una celebración cristiana la realidad es que todos usamos la versión descafeinada. Hacemos jack-on-lanterns para impresionar a nuestros vecinos y no para espantar al diablo. Nos disfrazamos no para engañar a los seres malignos sino para divertirnos. No entregamos pastelitos para rezar por las almas del purgatorio sino que entregamos dulces a los niños para verlos felices. Básicamente Halloween es un escaparate de todo lo que tememos como seres humanos a lo largo de la historia pero hemos aprendido a convivir con lo que más nos asusta y el 31 de octubre convertimos estos miedos en diversión. Entonces amigos si alguien les dice no me gusta Halloween porque es la fiesta del diablo además que es una fiesta extranjera no tenga duda en responder el Halloween es realmente una fiesta cristiana y es tan extranjera como conmemorar la muerte de Cristo o celebrar la Navidad. Si te ha gustado este video compártelo dale like suscríbete al canal o si te gustan nuestros estrenos y nuestros streamings ayúdanos hundiendo tal canal y nos veremos en el siguiente capítulo de la historia detrás del mito. Gerardo no has podido conmigo al fin recupero el control del canal y espera ¿por qué se acercan los créditos finales? No, no, no espera, espera